Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, nos encontramos una vez más aquí en Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza, la radio de Esperanza, la señal de Esperanza de Internet, allí los que están en su casa, en el trabajo, en su movilidad, en su automóvil, de repente en los pasillos de su centro de estudio, queremos llegar hasta ustedes con el mensaje de esperanza. ¿Por qué es mensaje de esperanza? Porque está basado en las Sagradas Escrituras. En este específico programa, además de eso, contamos con la bendición de tener una especie de Zoom que nos ayuda a mirar mejor, a poder amplificar las verdades de la Palabra de Dios. No añade nuevas verdades, pero nos ayuda a mirar esos detalles que podrían pasar desapercibidos a una simple lectura, a una rápida lectura. Tenemos entonces ya todo listo para comenzar y con nosotros nos acompaña, como cada día, el Pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Eber, es un gusto acompañarte, hacer juntos este espacio, creer en sus profetas, complementar el espacio de Reveados por su Palabra, meditar en el mismo capítulo, pero como tú muy bien lo dijiste, meditar a partir de comentarios seleccionados, inspirados por Dios a Elena de Juay, que tienen el objetivo de ayudarnos a fortalecer nuestra experiencia cristiana y caminar con fidelidad en los pasos del Señor. Sin duda. Así que aprovechamos este momento para mandarles un abrazo muy grande, de corazón, con cariño, con respeto, a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos, deseando lo mejor y ya atentos, juntos, concentrados. Gracias por dejarnos entrar un ratito en su casa, en su auto, en su vida, para enriquecernos juntos espiritualmente. Nos detenemos en el capítulo 11 del segundo libro de Crónicas. Justamente este capítulo 11 está hablando de que, bueno, quedó finalmente una dinastía, pero una dinastía davídica reducida. ¿Por qué? Porque lastimosamente, como hemos visto en los días anteriores, algunas decisiones que fue tomando Salomón fueron provocando una especie de sentimiento de descontento y se fue generalizando. Cuando Salomón ya finalmente le tocó pasar el trono a su hijo, Roboam, Roboam tampoco tomó decisiones muy acertadas. Finalmente, diez tribus, las diez tribus que estaban en el norte, decidieron separarse. Tomaron otro rey, Jeroboam, y en el sur quedó parcialmente, ¿no?, para continuar, bueno, territorialmente, estoy hablando, para continuar la dinastía davídica, ese territorio de Judá y de Benjamín. Ahora comenzaron los problemas. De pronto un grupo dijo, no, vamos a atacar, vamos a recuperar el reino, y querían hacer guerra. En eso aparece un profeta llamado Semaías. ¿Qué nos dice Elena White acerca de la oportuna intervención de Semaías, el profeta de Dios? En Profetas y Reyes, en la página 67, nosotros tenemos este comentario. Pero antes yo quiero recordarte que la palabra profeta significa portavoz de Dios y que el profeta siempre es el que viene de parte de Dios para decirnos algo en nombre de Dios. Y ese profeta actuó allí en ese momento cuando muchos estaban queriendo ir en una dirección. Y dice así, en Jerusalén Roboam juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180.000 hombres escogidos de guerra para hacer guerra a la casa de Israel y reducir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero fue palabra de Jehová a Semaías, ese varón de Dios, ese profeta, ese portavoz de Dios, y la palabra de Dios decía, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa porque este negocio yo lo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieronse y fuéronse conforme a la palabra de Jehová. Entonces, esto es altamente significativo y al mismo tiempo ilustrativo, porque Dios también nos habla hoy a nosotros, no en persona, a través de Semaías en persona, pero a través de sus escritos, a través de su palabra, Dios nos habla. Y la pregunta que tenemos para hacernos es si nosotros tenemos la misma docilidad que aquellos tuvieron, que ya estaban listos, ya tenían todo un ejército de 180 mil hombres seleccionados para pelear, pero Dios dijo, no peleen, vuelvan para casa, dejen eso conmigo. Y ellos aceptaron y regresaron a la casa conforme a la palabra de Jehová. Entonces, yo digo así para todos nosotros hoy, ¿no?, porque todo lo que repasamos no es solo para, no estamos acá para repasar historia, estamos para aprender de la historia de los hijos de Dios y aplicar sus lecciones a nuestra vida. Cuando Dios nos habla, cuando el profeta nos habla, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, ¿nosotros la aceptamos de primera? Mira, ¿actuamos conforme a la palabra de Dios? Hay personas que dicen, bueno, pero yo a veces no sé, cuando nos encontramos con el mensaje de Dios, cuando el mensaje de Dios llega a nuestra vida, ¿qué hacemos? Yo siempre digo, Pastor Ebe, que lo más importante no es estar dispuesto a consultarle a Dios, lo más importante es consultarle a Dios y hacerle caso. Claro. Bueno, Roboam, después de este consejo, intentó aplicar algunas políticas para volver el corazón del pueblo hacia él y hacia su reinado y eventualmente a ver si las diez tribus del norte volvían a él, ¿no? Pero, ¿qué nos dice la inspiración acerca de si se pudo o no se pudo reparar el daño que ya había sido hecho al dividirse el reino? En Profetas y Reyes, en la otra página, 68, dice En la continuación de esta política, residía la oportunidad que tenía Roboam para redimir en gran medida los errores pasados y restaurar la confianza en su capacidad de gobernar con discreción. Pero la pluma inspirada nos ha dejado la triste constancia de que el sucesor de Salomón no ejerció una influencia enérgica en favor de la lealtad a Dios y a pesar de ser por naturaleza de una voluntad fuerte y egoísta, lleno de fe en sí mismo y propenso a la idolatría, si hubiese puesto toda su confianza en Dios habría adquirido fuerza de carácter, fe constante y sumisión a los requerimientos divinos. Pero con el transcurso del tiempo, el Rey puso su confianza en el poder de su cargo y en las fortalezas que había creado. Pablo, poco a poco fue cediendo a las debilidades que había heredado hasta poner su influencia por completo del lado de la idolatría y como Roboam hubo confirmado el reino, dejó la ley de Jehová y con él todo Israel. Este es un pedacito triste de consecuencias feas y nefastas en la historia de aquel pueblo porque poco a poco fue desviándose de la adoración, del respeto, de seguir la voluntad de Dios y lo que es peor fue arrastrando tras sí a otros. El líder tiene una mayor responsabilidad. Claro que sí. Porque no solamente tiene que ver con sus decisiones de seguir a Dios sino con la influencia que ejercemos para que otros sigan o no sigan a Dios. La verdad es que la influencia puede ser para bien o para mal. Tristemente en este caso de Roboam fue para mal porque él terminó sus días de una mala manera y dejó la ley de Jehová que le aseguraba el ejercicio de un reinado equitativo. Amigos, nosotros estamos aprendiendo, nuestra influencia es importante para quienes nos rodean, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos. Así que busquemos a Dios siempre en primer lugar. Meditando en esto tenemos un breve paréntesis, recibimos consejos importantes y enseguida retornamos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor ni flaqueza humana para cual él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar Otra manera que tú puedes adquirir estos libros es buscando una iglesia adventista del séptimo día que esté cerca de donde tú te encuentres. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Queremos aprovechar los últimos instantes de nuestro programa para ofrecerles una vez más la invitación de Dios. Para decirles que tenemos que mantenernos permanentemente unidos a Dios, que apenas un paso separado de Él puede ser el inicio de terminar a kilómetros de distancia. Por lo tanto, los animamos a mantenernos permanentemente unidos, ligados al Señor. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque podemos aprender de estas historias del pasado a establecer un pacto de fidelidad contigo, a mantener una unión permanente, a buscarte prioritariamente, a cumplir tus propósitos para nuestra vida. Por favor, cúmplelos una vez más. Lo pedimos, lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos encontramos el día de mañana con la bendición de Dios a través de este medio Nuevo Tiempo Señal de Esperanza. Hasta entonces. Amén.